pues aquí tratando estamos en la antigua y estamos tratando un paseo a ver en qué fin llegan aquí el grillo y echando relajo pues se trata de puro relajo aquí con con los cuates aparte de tu trabajo va a salir ganando porque vas a participar ya había incluido el relajo pues estamos tratando y echando ya cotorreo desde ahorita para ver si podemos hacer un paseíto aquí en la antigua pero estamos viendo a ver a ver negociando negociando y a ver en qué quedamos si no es diferente así pues el asunto ellos van a tratar y yo mientras voy a hacer una una vueltita aquí un recorrido ya anduve aquí hace unos 3-4 años qué pasó ya le paro a ver vamos voy a tratar a ver qué qué pasó nos va a cobrar 300 pesos no menos va a ser 300 pesos por cada uno no no si es cuidado no si no 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 se deja no aflojar como las correas para no soltarlos bueno ya vimos estamos en ese en ese trato vamos a ver en qué quedamos si hacemos el paseo pues haya una grabación del lugar a donde vamos y si no de todos modos aquí voy a hacer una una grabación de los lugaritos los lugarcitos que vamos a andar por aquí en la antigua así después el azul tacho nos estamos viendo porque vamos a tratar adiós adiós adiós